Le ha dado la oportunidad a muchos jóvenes jinetes, con el cual Stub han logrado su primera victoria. Franklin Pollo Jr. lo hizo ganando con el Stub MM, y el joven Isaac Espinel también logró su primera victoria con los colores del MM. Y ahora este aprendiz Contreras, que descarga 4 kilos, logra su primera victoria con Marrakech, con los colores del MM. ¡Joman Chirinos! Bien, excelente la narración de Giancarlo Magallanes para esta segunda válida. Y muy bien por el Jockey José Contreras, el Jockey Aprendiz, y el entrenador David Palencia, artífice de llevar a la victoria este número 1, Marrakech, para el Stub MM. Se logra una bonita victoria. Allí vemos cómo dominaba por centro de cancha Gran Marisela, número 8, le imprimió velocidad en los primeros metros. Franklin Pollo Jr. sobre la yegua de Inspiración se quedaría ya en la expectativa en el segundo lugar. Mientras que Marrakech, allí pegadita a la baranda en el tercer lugar, o el joven aprendiz José Contreras, que luego buscó por fuera, al giro de la curva. Y allí vemos el momento de la recta final. Cuando parecía que Inspiración se les venía hasta la meta, no pudo contener el avance de Marrakech. Ahí vemos al aprendiz José Contreras, allí castigando a su conducida. La yegua le responde y ya daba cuenta de una agotada inspiración que se dio terreno para que Marrakech lograra la victoria en esta segunda vallia cuando aparece la palabra observación. Así que la victoria para Marrakech, número 1, vemos allí el giro de la última curva. Inspiración se mantenía en el primer lugar. Con Franklin Puello, hijo. Sin embargo, allí no se observa a Marrakech en la toma. Y ya traía el avance por centro de cancha, como diría Héctor Alonso Rivas, incontenible. La llegó a Marrakech. Número 1, que por centro de cancha allí ya vemos como empareja y pasa a dominar en esta segunda vallia. Para ver el plácito del Estud MM. Estud que, como lo dijo Giancarlo Magallanes, ha brindado oportunidad a los jóvenes aprendices para destacar, para ganar carreras. Y José Contreras aquí logra una bonita victoria para el Estud.